Muchísimas gracias, ya estamos de vuelta y llegó uno de los momentos favoritos del programa. Y señoras, si nos está viendo, por favor, pónganse los pants, los leggings, los tenis o en calcetas, en lo que sea, porque vamos a practicar esta rutina con nuestra queridísima coach, Dianita Johnson, bienvenida. Se está riendo. Sí, sí. ¿Qué tal? Muy buenos días, excelentes días tengan todos. Y pues sí, hoy vamos a hacer una rutina con una pelota medicinal. Oye, pero como que esta pelota pesó un poquito, hermanita. Oye, una preguntita. Por ejemplo, hay kilos de, este es aproximadamente de tres kilos. Ándale, eso es a lo que vamos. Por ejemplo, si en casa no tenemos este tipo de pelotitas funcionales, ¿por qué aparato, por qué cuestión lo podríamos sustituir? Bueno, pues fíjate que hasta podemos hacer un costalito con un poquito de arena, algo, ponerle una bolsa, o sea, algo que no se vaya a salir la arenilla, se pueden también fabricar, porque realmente estas son sintéticas y también tienen un contenido a veces de, pues, ¿cómo se llama? De acerrín o a veces de arena. Tienen diferente material. ¿Es visto que podemos hacer también en casa? Algunos he visto que usan como tipo toallas y las van envolviendo hasta que formen como el, digamos, el pesaje, ¿no? Ajá. ¿De cuánto es esta aproximadamente? Esta es de tres kilogramos, pero en cualquier supermercado o en cualquier tienda deportiva podemos encontrar pelotas que son mucho más ligeras y otras también con más peso o más grandes. De Anita, ¿esta rutina para quién es apto de lo que nos están viendo? Porque a lo mejor hay gente que tiene problemas de rodilla o de espalda. ¿Para quién es apto esta rutina de la pelota? Bueno, esto donde vamos a manejar un poquito de peso y vamos a lanzar la pelota, todo es necesario que, pues, las personas no tengan ninguna lesión, por ejemplo, en su espalda, ni en el hombro, ni nada. Entonces, hay que tener cuidado al trabajar con pesos y, pues, sobre todo ahorita que vamos a lanzar un poquito la pelota. Me gusta. Pues ya, como siempre, me insultan a mí las baladeras. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esto es esta linda. Chucha, pues. No se oye. Bueno, ahorita vamos a hacer nada más una sentadilla y vamos a lanzar la pelota, ¿ok? La vamos a cachar y la vamos a regresar. Yo quiero que tú lo lanzes, la lanzas, ajá, la fuerza de los brazos, el impulso y la regresamos, ¿ok? Haces tu sentadilla, cuidando nada más que la rodilla no pase la punta de los pies y tú lanzas, ajá, ¿ok? Lo más alto que puedes, un poquito más alto. Ok, ¿por qué? Porque la fuerza de los brazos nos va a ayudar también a tonificar, ¿sí? Ajá. Un poquito lo que son hombros, los lices y los pies. Ok, perfecto. Bueno, esa es una de las que podemos hacer hasta 15 repeticiones. Está buena, está buena. ¿Por qué? Porque empleas fuerza. Y si está pesadita, pero bien. Así es. Exacto. Bueno, luego nos vamos a sentar para trabajar un suiz. Ok. Y bueno, aquí lo vamos a trabajar. Esto es para abdomen. Vamos a hacer toques. Podemos poner los pies en el piso y hacer los giros. Así es. O podemos levantarlos y seguir haciendo el giro, ¿ok? Yo quiero que tú lo intentes. Con los piecitos así. Lo puedes intentar así. Ajá, un poquito más flexionado. Ajá. Y vas a hacer los giros. Ah, es como para cintura, ¿no? Exactamente. ¿Es de cintura cuántas veces? Puedes inclinar también. Podemos hacer unos 30 giros. Ok. Ajá. Un poquito más. Sí. Tú debes de sentir tensión. Todos los que están en casa deben de sentir tensión en el abdomen. Y bueno, recuerden siempre mantener la respiración en cada uno de los giros. Ay, me gusta que se siente. Está padrísimo. Como para quemar los gorditos. Claro que sí. Ay, se lo asesiné. Y bueno, otro también que tenemos para trabajar hombros. Arriba, arriba, arriba. Para trabajar hombros y trabajar también esta parte de aquí que a veces a las mujeres nos cuesta un poquito de trabajo. Sí, como que nos da flojerito la parte superior, ¿no? Pero es muy importante que la trabajemos, fíjate. Y muchos no la trabajan. Entonces, ponemos la pelota al centro. Ok. Damos, giramos. Ok. Lo ideal es que te recargues en una pared para que tengas la postura correcta. Yo ahorita voy a hacer tu pared y tú lo vas a intentar. Ok. Vamos a ponerte espaldas. Ajá. Y así. Así es. Giros. Ok. Solo en la cintura. Ah, ya te entendí. Ok. Solo en la cintura y vas a mantener. La idea de mantener la pelota arriba crea tensión en lo que son tus brazos y tus hombros. Ok. Ok. Listo. También lo puedes manejar arriba y abajo. Es una modalidad diferente. Ah, y se siente la tensión en los hombros, ¿no? Hasta aquí nada más. Ajá. Hasta aquí nada más. ¿De ahí arriba? De aquí arriba. Ok. Perfecto. Está buenísimo. Me encantó. La verdad que sí. Oye, Dianita, ¿dónde te podemos encontrar para que entrenes a todas las personas con esta pelotita? Claro que sí. Y pues nos puedes seguir a través de redes sociales, en Facebook como Instructor Fitness Diana Johnson y en Instagram como Instructor-Fitness-DJ. Ay, muchas gracias, Dianita. Siempre por venir. Gracias a ti. A ponernos guapas y bellas. Y es momento de irnos guapas y bellas, pero de los grados. Y es momento de irnos guapas y bellas, pero de los grados.